Hola amigos y seguidores de mi canal, hoy con ustedes para introducirlos en las novedades de la versión 7.1 de VSDC, mostrándoles sus atracciones principales como son el efecto matrix, el efecto color twist o retocado cromático y el editor LUT muy mejorado. veamos ahora los detalles importó un vídeo voy dentro de él e introduzco el nuevo efecto efectos de vídeo especial matrix a este efecto lo puedo configurar de muy diversas formas por un lado de forma fácil utilizando los llamados presets es decir configuraciones o esquemas pre-establecidos el default o sea el estándar es custom es lo que vemos ahora pero tenemos la posibilidad de muchos otros como el efecto alfabeto lluvia rápida muy colorido blanco y negro etcétera etcétera pero por el otro lado puedo realizar mis propias configuraciones en forma manual modificando tanto la transparencia como el modo de mixtura y las configuraciones individuales por capa que como ustedes ven por cada capa son unas cuantas veamos ahora uno de los efectos por ejemplo el fast rain lluvia rápida y al cual le vamos a ir modificando la transparencia en forma de una curva de evolución al efecto por supuesto es decir que el efecto va a comenzar en cero y lentamente va a ir adquiriendo más cobertura bien creo que con esto tenemos por lo menos una buena idea de lo que significa este nuevo efecto matrix el resto depende de ustedes mismos y de vuestra imaginación de aplicarlos importó un vídeo el cual como ustedes ven que está en formato vertical y le eliminó la banda de audio para lo cual bajo el volumen a menos 100 db como deseo tener tres copias de este vídeo desplazadas entre sí para cubrir todo lo ancho de la escena realizó lo siguiente voy a las propiedades del vídeo y digo stretch vídeo estirar vídeo sí como ven se deformó totalmente a todo lo ancho de la escena es decir ahora manualmente lo llevo a un ancho que me parezca aproximadamente un tercio de todo el ancho de la escena ahora con copy paste control c control v y nuevamente control v realizo dos copias más del mismo vídeo y las distribuyó en forma regular a lo ancho de la escena trato de reubicar los tres vídeos en un orden lógico en cuanto a su posición en los niveles es decir este que está el como nivel abajo del todo lo llevo a nivel superior este ya está bien ubicado está en el medio y este por lo tanto también está bien ubicado ahora los tengo por lo menos ordenados una forma más o menos lógica para poder trabajar mejor con él ahora voy dentro del primero con doble clic y le confiero el nuevo efecto de vídeo ajustes y color twist retocador de colores lo dejo así durante toda la duración del padre por ahora ok en las propiedades dígito set parameters configurar los parámetros y como ven se abre un diálogo que por un lado nos permite re usar una serie de templates o plantillas con efectos preestablecidos ahora ven ustedes ahí normal en face a ver etcétera 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 una serie de efectos preestablecidos veamos qué es lo que producen en esta imagen no es cierto bien la imagen la queremos tener inicialmente en normal es decir sin ningún efecto pero veamos ahora rápidamente cuál es la reacción con diferentes efectos preestablecidos bien etcétera 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 como ven ya aquí con los efectos preestablecidos tenemos una gama muy amplia de posibilidades pero además podemos ajustar acá cada una de las componentes rgb red green blue a phn es decir podemos bajar el nivel de azul ya ven lo que sucede lo dejamos en su posición normal o podemos aumentar o bajar el nivel del verde el cual dejamos nuevamente en su visión normal lo mismo con cada una de las componentes red green blue rgb bien ahora vamos a crear una especie de show utilizando este efecto de retocador de colores como dije vamos a empezar con normal es decir sin retoque como primera situación vamos ahora a cortar el efecto y con copy paste nuevamente es una posibilidad agregamos una copia pero lo ajustamos ahora de modo diferente por ejemplo en 6 llevamos el curso de tiempos a esa posición y así notamos una diferencia y con copy paste nuevamente vamos a una tercera etapa y a una cuarta etapa y así completamos la duración completa de la escena a la tercera le conferimos otro efecto porque no el siguiente average promedio y al último le conferimos el siguiente negativo negativo que bastante impactante y lo mismo vamos a hacer o similarmente vamos a hacer con las otras dos copias de nuestra chica bonita muy bien y veamos ahora el resultado final de este efecto interesante no les parece el editor el ut ha sido mejorado en forma importante veamos yo ya había importado un vídeo conteniendo una escena de paisaje muy verde utilizando el ut pretendemos hacer una transición virtual de verano a otoño lo que podemos hacer justamente gracias a la edición el ut la que nos permite seleccionar las gamas de colores que deseamos modificar en forma muy exacta de manera de no modificar otras gamas de colores en esta nueva versión se ha agregado una posibilidad extra que es la de modificar por etapas independientes entre sí es decir que ahora podemos usar en nuestro ejemplo una etapa para el agua gama de azules y una segunda para los verdes veamos ahora en concreto voy dentro del vídeo a efectos de vídeo ajustes y el ut durante toda la duración del padre muy bien como queremos observar la transición de verano a otoño llevamos el comienzo del efecto a partir de la mitad más o menos del vídeo es decir que la primera parte va a ser tal como está que suponemos es pleno verano y en la segunda parte intentaremos generar el efecto otoño bueno vamos a esta segunda parte que es donde queremos trabajar vamos entonces a las propiedades y vemos que tenemos una serie de presets es decir de configuraciones estándar veamos rápidamente qué pasa si elegimos distintas configuraciones bien etcétera 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 vemos que tenemos una cantidad importante de posibles ajustes preseteados que podemos utilizar de acuerdo a lo que deseemos lograr en este caso en particular deseamos lograr algo muy especial que es el efecto otoño elegimos mofo podríamos haber elegido otra porque en realidad a partir de esta de este preset vamos a realizar todas las modificaciones anualmente que necesitamos para lograr el efecto para esto digitamos edit el youtube editar l ut o editor l ut que como ven nos abre un diálogo que nos permitirá trabajar en forma muy precisa como estándar tenemos como ustedes ven acá la etapa 1 sobre la cual vamos a empezar a trabajar y lo que buscamos ahora en esta etapa es dedicarnos a los azules es decir al agua así es que con el mouse sobre el diagrama de araña elegimos más o menos todas aquellas tonalidades que tengan que ver con azul y ahora vamos a modificar los parámetros individuales de tal manera de lograr un color de agua más oscuro más tirando hacia gris veamos nos vamos acá sobre hue un poco hacia la derecha la saturación la llevamos un tanto hacia la izquierda y ya estamos logrando el efecto deseado el agua ha adquirido una tonalidad un tanto azul grisácea bueno ahora podemos dedicarnos a los verdes para lo cual agregamos una nueva etapa stage número 2 como ven nuestros diagramas que volvieron automáticamente a situación inicial esto nos permite ahora trabajar solamente con los verdes por lo cual elegimos lo que consideramos una buena aproximación a la gama de los verdes nuevamente acá empezamos a modificar los parámetros individuales de color saturación y luminosidad por un lado el color lo llevamos hacia la izquierda hacia tonalidades amarillas o inclusive rojizas así me parece bastante bien la saturación lo llevamos un tanto hacia la derecha hacia mayor saturación y la luminosidad la bajamos un poco yo diría que ahí estamos bastante bien para lo que buscamos si queremos hacer la escena aún más impactante al efecto le agregamos una transición gradual usando la transparencia con una curva de evolución adecuada veamos comenzamos con 0% de transparencia y aproximadamente por ahí agregamos un nuevo punto en la evolución de manera tal de que en ese punto el efecto se hace completo y ahora observemos nuestro efecto en forma completa bastante interesante no les parece hay otros cambios menores como por ejemplo la interfaz de usuario ha cambiado un poco con iconos nuevos y otros que son más diría yo de tipo cosmético de manera que no los trataré acá esto es todo por ahora entonces nos vemos pronto nuevamente y si te gustó por favor no dejes de abonarte a mi canal en lo posible ya mismo así no te olvides digitando ese ese botón rojo lo ves ahí sí gracias chao y y y y y y Gracias por ver el video.